He visto distintas filmicas de grupos militares en Venezuela que llaman a la población a la insurgencia y que al mismo tiempo se atreven a, digamos, hacer frente al aparato convencional militar de Venezuela, aquel que está enquistado y comprometido con el chavismo. Y incluso me pareció muy revelador ver a dos generales dar la cara en una fílmica en donde ellos llaman a sus colegas generales a que desoigan a Nicolás Maduro. Yo podría dudar que estos elementos estén en Venezuela ahora mismo porque semejante acción conlleva arriesgar la vida. Pudiera pensar yo que esos dos individuos están en Miami, por ejemplo, pero nunca en Venezuela. Amén. ¿Por qué es importante esto? Lo es porque revela por dónde van los tiros a la hora de hacer caer al régimen de Nicolás Maduro. No propiamente una dictadura, porque como bien dice el de la Rosa, Nicolás Maduro no llega a esa categoría, pero sí un gobierno totalitario o más bien autoritario que tiene subyugada a gran parte de la población. Digo gran parte porque aquel que se siente ideológicamente comprometido con el chavismo naturalmente que no va a sentir la opresión. Pero bueno, entonces es en el aspecto militar donde se abre la puerta para hacer caer a Nicolás Maduro. Y en la medida que se van multiplicando estos núcleos desafectos al chavismo, pues aumenta la posibilidad de que los días del régimen estén contados a corto plazo. Y digo contados a corto plazo porque naturalmente todo bajo el sol tiene sus días contados, incluso las rocas. ¿Qué no decir propiamente el ser humano de carne y hueso? ¿Por qué la oposición de Venezuela ha fallado a la hora de comprometer al sector militar? Yo siempre digo cuando a usted el plan no le sale, no pierda tiempo culpando al otro. Haga una introspección continua para descubrir dónde usted falló. La oposición en Venezuela podrá decir, bueno no, que es una dictadura, que es un gobierno que cercena las libertades, bla, bla, bla. Ahora, esa no es la respuesta. Tiene que seguir buscando. Entonces llega un punto en el cual se dicen, ah, pero espérate, ¿verdad? Pero el poder aquí se manifiesta a través de lo militar. La gente le tiene miedo a los militares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estos militares actualmente tienen cuotas de poder. Tenemos que conquistar a esos militares. Y después se dice, pero espérate, pero espérate, pero que nadie se quiere acercar. Ah, pero espérate. Resulta que hay militares que no están muy contentos porque el régimen no los ha tomado en cuenta. Ah, esos son los militares con los que tenemos que hablar. Esos son los militares a los que tenemos que comprometer porque siempre, y esta ley no falla, siempre en la repartición del botín del poder, en la fragmentación del mismo, hay personas que quedan fuera. Eso nunca falla. Y quedar fuera genera descontento. Y ese descontento genera resentimiento. Y ese resentimiento es el mejor capital a la hora de tratar de rentabilizar una insurgencia. La oposición venezolana ha fallado, oigan bien, ha fallado congreses en hacer ese análisis, en hacer esa reflexión. Y no llegaron ahí porque lo primero que tenían que hacer era reconocer su propio fracaso. Cuando reconocen su propio fracaso, entonces se preguntan dónde está, qué fue lo que hicimos, o más bien, qué fue lo que no hicimos. O ambas cosas, ambas son válidas. ¿Qué no hicimos y qué hicimos mal? Entonces, ahí, al menos teóricamente, se descubre la verdad posible. Ese es el factor, ese es el ámbito donde se tiene que tocar al chavismo. Y su remanente, que en este caso es el madurismo, como algunos le han llamado. Es al sector militar al que se tiene que acudir. Porque de poco sirve que se tenga una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro. O una recompensa de 10 millones por la cabeza de Diosdado Cabello. Y al mencionar el nombre de Diosdado Cabello, ahí mencionamos el nombre de la pieza clave. Porque ese es el gran genio detrás de la permanencia del chavismo. Un individuo al cual el propio difunto Hugo Chávez le tenía miedo. Un individuo que viene influenciando en el poder desde 1998. Cuando Chávez finalmente conquista el poder en Venezuela. Cuenta usted, desde el 1998 hasta ahora, qué tanto ha pasado. Ese tiempo tiene el chavismo en el poder. Y la oposición ha fracasado de manera rotunda a la hora de jugársela. Tratando de captar a los militares que no están contentos con el régimen. Porque por más grande que sea el pastel, nunca alcanza para todos. Esa es la tecla que tienen que tocar. Y cuando yo veo a estos grupos militares y bandas que no necesariamente son militares, sino que son reconocidos antisociales, con armas en manos, desafiando al régimen. Yo me digo, aquí hay algo. Aquí hay algo, por aquí comienza algo, independientemente del perfil. Pero en esa misma línea, la oposición tiene que darse rápido con eso. Tiene que hacerlos amar del lugar. No puede dejar que esas insurgencias militares focalizadas queden así, al aire libre. A lo que coja mi bond. Porque después lo que puede ocurrir es que venga otro Chávez. Otro Chávez, pero no de izquierda. Y tengan que fumarse 10, 15, 20 años más. Ojo con eso. De ahí la importancia de tratar de concertar, pactar, comprometerse con militares, sobre todo los que no se sienten representados. Como hacen que sus intereses no han sido beneficiados. Porque hay que decirlo. Esto no es un asunto de ideología. Esto no es un asunto, si se quiere, de la patria. Esto no es un asunto de que hay un grupito que está engrasando a la quijada. Esos son los altos gerifaltes del chavismo. Y hay un gran grupo que es toda la sociedad venezolana que está a los que coja mi bond. Esa es la ecuación en Venezuela. Cero ideología. Porque como paradigma, el chavismo, en honor a la verdad, deja mucho de ver. Ni siquiera una buena campaña publicitaria. Ni siquiera como eso. No, perdón. Ni siquiera como una campaña mediocre de publicidad califica el chavismo. Señores. Esto no va a quedar ahí. Esto pica y se extiende. Nosotros tenemos un compromiso con reflexionar sobre esto. Suscríbete. Activa la campanita. Comenta. Comparte. Da like. Este mes de julio. Impolíticamente correcto. Más de 2.2 millones de visualizaciones. Oigan bien. 2.2 millones. El otro canal de Aneudi Santos. Casi 900 mil. Estamos hablando de 3.1 millones de visualizaciones en el mes de julio. Un número que, caramba. Si se quiere, representa más que un medio clásico. Gracias al apoyo de todos ustedes. En pie. Hasta el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Fundó una organización llamada Súmate. Patrocinada por organismos de Estados Unidos. Los mismos que pueden financiar aquí a Participación Ciudadana. Y a todos esos movimientos que mantienen vigilada la política local. Mantenía un discurso bastante radical. Era un discurso tan radical que en la misma fila de sus aliados opositores. Ella era bastante criticada. Ella mantenía el lema de que a Chávez había que tumbarlo con las armas. De que votando no iba a poder ser. Ella está inhabilitada. Y eso, bueno. Esa inhabilitación, yo de verdad no sé si le puedo dar fe a eso. Porque como te digo, igual el colegio, el órgano electoral está a la merced del gobierno central. Igual la Suprema Corte de Justicia. Quien fue quien dictó la inhabilitación de esta señora por supuestamente traición a la patria. Porque negoció, pidió la parte del bloqueo económico de Venezuela. Porque supuestamente estaba involucrado en un atentado a Nicolás Maduro. Obviamente eso puede ser inventos, ¿no? Pero lo que sí yo sé es que las intenciones de esta señora para nada es ser la salvadora del pueblo venezolano. Y yo puedo decir, bueno, sí, hay que salir de Maduro como sea. Pero viendo esas imágenes que explotan en las redes sociales de esta señora abrazando a esta gente en el camino y ella vendiéndose como eso, como la protectora libertadora de Venezuela. Tiene un peligro porque si se da, no sabemos qué va a pasar en Venezuela. Pero si se da y esta gente toma el control de Venezuela, va a pasar exactamente lo que pasó cuando Chávez. Es decir, la gente le va a dar todo el poder y toda la confianza a esta gente. Que las políticas más seguras que tienen son la de la privatización, la de la discriminación. Y va a caer en ese círculo vicioso. Poner, quitar a un gobierno de facto, a un dictador para poner a otro. Porque en el primer momento que esta gente hubiese tomado el poder en Venezuela, ¿qué iban a decir? Señores, nosotros estamos impedidos de gobernar. Hay que disolver la Asamblea Nacional. Y la gente aquí va a decir, claro que sí. Claro que hay que disolver eso. Y se va a tirar a la calle a apoyar eso. Igual que hicieron con Chávez también. Entonces, es algo que yo decía, señores, muy bien, hay que salir de Maduro. Claro que sí, hay que salir de Maduro. Y bueno, ellos tienen la ventaja. Bueno, ok, voten por ellos. Ahora, cuando lleguen al gobierno, tienen que tener ojo visor con esta gente y serlo bastante crítico como para no dejar que hagan lo que les dé la gana. Bueno, Dionis Díaz. Bueno, realmente yo pienso que se está dando algo histórico ya en el contexto cultural que tal vez despertó esta raíz cuando Maduro fue propuesta por primera vez, que fue presidente, si se quiere, heredero por la situación que pasó Chávez. Maduro no era potencialmente presidenciable. O sea, no tenía una campaña presidenciable para estar en el poder entonces. Y cuando Chávez llega el momento difícil de Chávez, culturalmente se dio a entender como que Maduro no tenía, como hacer un tipo que viene del lugar que viene, que tiene una preparación de sindicalismo, de este tipo de cosas. Chávez, sin duda, no daba la expectativa de aguantar este peso de la presidencia, de llevar el ritmo que llevaba Chávez, que había demostrado subir al poder. Chávez subió al poder a base de votos. Estamos hablando de que cuando Chávez sube, sube con un 56% de los votos. Y en ese tiempo tenía la cancha en contra. Es decir, él iba como opositor. Y después de ahí Chávez se mantiene con una cultura enfocada a la sociedad. Chávez fundamenta su política directa a abrir al pueblo aquellas cosas que tenían atadas. Principalmente la salud, cuando empieza con todos los procesos de salud, de educación, de hacer, por ejemplo, el elemento tal vez que lo catapultó a ser uno de los hombres más visionarios fue la apertura de la educación universitaria. Cuando Chávez despertó, llegaron a abrirse 40 universidades con ideas de promocionar el crecimiento del hombre. Que en políticas contrarias, lo que tú siempre acude a que la gente, mientras menos preparada para que me sea más fiel, déjame dejarlo más como masa, menos como pensante. Y posiblemente esta ideología que él dio y tener a Maduro ahí, Chávez sabía quién le estaba confiando el país de Venezuela a Maduro, tal vez porque él lo trataba personal, pero el pueblo no sabía quién era Maduro. El pueblo veía a Maduro como el compañero de Chávez, pero Chávez era el que daba el frente. Y cuando deciden otra vez, por eso digo que es cultural, y creo que tal vez la idea puede plantearse en un momento más escénico, ¿no? Si Maduro no daba las garantías de mantener el poder que había dejado Chávez, ¿por qué va a las elecciones por primera vez? Y en las primeras elecciones Maduro dio la misma sensación de que no ganaba. Es más, si ganó esa vez, en la primera vez que él salió, fue por la confianza de la oposición, porque se confió. Se confió y salieron los votos de Chávez a defender la posición de Maduro. Y es posible que esto esté pasando ahora mismo. No creían que íbamos a ver a un Maduro enfrentando una situación tan cruda como Chávez, jamás la había visto, tal vez. Tal vez la situación ahora, el frente que se le tenía a Maduro, prácticamente se pudiera comparar un poco al bloqueo que se le hizo a Cuba. Cuando toda la oposición salieron, o la oposición salió fuera a buscar respaldos externos. Y Maduro simplemente lo que siguió fue la política de gobierno que ha seguido Chávez. Por eso tal vez tiene ese mismo foco, porque el voto chavista no es un voto de salir a ser bulla. No es un voto populacho, es un voto de sentimiento, de razonamiento, porque ellos vieron su cambio de vida. Y esos votos no salen a ser encuestados, son de los votos pasivos. Ese votante tal vez no necesitaba estar en la palestra, pero cuando está en la urna, decide en la urna. Y es posible que este sea el efecto que estamos viendo, que hoy Maduro pareciera no ser presidente electo, porque afuera había un tormento de que todo se estaba acabando, pero ¿quiénes estaban? O sea, ¿quién daba ese lenguaje de que todo se estaba acabando afuera? Es más o menos como la visión que yo digo. Por eso digo, puede ser un fenómeno cultural, no un fenómeno ni político, porque lo que se tiene es como jalando un poco ya lo que Maduro no muestra. Vamos a tratar de, y sigue dando, y Maduro sigue dando. Yo pienso que históricamente en esta ocasión, Maduro acaba de enfrentar un reto en Venezuela como nunca, con toda la oposición en todos los sentidos. Y casi los gobiernos alrededor que están hablando de sumarse a un contenido donde se le van a llamar como un acto antidemocrático cuando él fue a elecciones. O sea, si Maduro decide quedarse en el poder y no hace elecciones, entonces sí, pudiéramos estar hablando de hacer una carta donde se fortalezca que hay que respetar eso. Pero Maduro fue a elecciones. Hubo un evento que se dio delante de la sociedad, la sociedad acudió y ahí estaban los que velaban por los votos. Entonces, si la oposición está confiando en que ese proceso va a salir ganancioso, después cuando los resultados dicen que no, entonces dicen que no. Y si hubiera dicho que sí, entonces no hay ninguna dificultad. O sea, si la ganancia hubiera sido la oposición, entonces vemos a Maduro como que fue huevo en las elecciones. Eso fue una elección potable y todo. Entonces, también tendríamos que ver un poco en ese enfoque, porque hay que ver que la posición de Maduro dentro de Venezuela ha sido mantener la línea de Chávez. Maduro no ha cedido más que a algunos efectos, pero Maduro ha mantenido y yo digo que ha fundamentado la ideología chavista como algo de su línea política. Bueno, hay que ver dentro. Pero tú sabes que en la... O sea, Dionisio está dando por hecho que Maduro ganó de forma genuina las elecciones. Esa es tu postura. Valiéndome de lo que te digo, si hago un análisis cultural, la sensación que daba Maduro, pienso que ha sido... No fue ahora que surgió de que no ganaba, sino que eso venía porque él heredaba el poder de Chávez y en ese contexto es que me baso para decir que posiblemente está moviendo el efecto de lo que pasó anteriormente, que no se veía como ganador. Pero en el pueblo, el pueblo está votando por la cultura chavista. Entonces tal vez no es por Maduro, sino porque Maduro representa la continuidad del chavismo. Entonces por eso digo que posiblemente los votos del chavismo estén ahí y estén tan fuertes como tal vez no se dan a sentir. Tú hablas del voto duro del chavismo, que tradicionalmente ha estado siempre en la parte más pobre del país, que es la mayoría, Venezuela. Si tú recuerdas las imágenes de las anteriores protestas que se dieron fuerte en Venezuela, año 2018, 2019, todo aquí pueden recordar, los que vieron a través de la televisión, en las redes sociales, el perfil de la gente que estaba protestando. El perfil. Era un perfil diferente al perfil que hemos visto actualmente. Ahora en esos videos no se están viendo las grandes avenidas, los grandes edificios. Se están viendo barrios como nunca antes se han visto. Barrios que parecieran cualquier barrio, incluso peor de los barrios marginados de la República Dominicana. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061